Eres mi amor el primero Eres la vida para mí Me enamoré como un demente Me enamoré de ti Nunca creí que fueras mía Nunca creí que eras para mí Así lo quiso el destino Me enamoré de ti De tu sonrisa De tu mirada Y como un loco Me enamoré de ti Por tu ternura Por tu dulzura Gracias amor Por hacerme tan feliz ¡Vamos! Y como un loco Gracias amor Eres mi amor el primero Eres la vida para mí Me enamoré como un demente Me enamoré de ti Nunca creí que fueras mía Nunca creí que eras para mí Así lo quiso el destino Me enamoré de ti De tu sonrisa De tu mirada Y como un loco Me enamoré de ti Por tu ternura Por tu dulzura Gracias amor por hacerme tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!